Vamos a resolver dudas sobre medicación capilar con la tricóloga Carlexis León. Carlexis, un placer y gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros por estar aquí. Dejad un fuerte like por la ayuda que nos va a ofrecer aquí la tricóloga respondiendo a estas preguntas y recordad que si queréis ayuda para vuestra caída de cabello o necesitáis un buen tricólogo capilar, podéis escribir gratis a este WhatsApp. Doctora, esta pregunta preocupa y la hacen mucho. Y chicos, me gustaría saber vuestra opinión y vuestra experiencia en comentarios. Doctora, ¿la medicación finasteride o rutasteride es necesario, es obligatorio, tomarla para toda la vida? Si los pacientes quieren mantener su cabello, si quieren mantener estabilizada la alopecia, sí es un fármaco que deben de tomar, mientras más tiempo lo tomen, mucho mejor. Para toda la vida, va a depender de la preferencia y sobre todo de lo que quiera cada paciente. A día de hoy no hay un fármaco que pueda ser una cura a corto plazo o que diga, mira, esta medicación la voy a tomar por un año y ya voy a parar la alopecia. No, mientras que tú quieras mantener el cabello, mientras que quieras la alopecia, que no vaya más, que se estabilice, que se bloquee la enzima que causa la alopecia, sí hay que tomar medicación. Hay que tomar los fármacos que utilizamos, que prescribimos en la consulta para poder estabilizarla y sobre todo que el paciente, el curso de la enfermedad, no vaya más, que es lo que más nos interesa. O sea, que esto no vaya más. ¿Os preocupa mucho esto también? ¿Es necesario, doctora, que la medicación siempre se mantenga en la misma dosis o en algún momento esa dosis se puede reducir o se puede alternar durante los días? Si hablamos de la dutasterida, que es realmente nuestro caballo de batalla para la alopecia, es un fármaco que tiene más efectos en el cuerpo, dura más su efecto de acción en el cuerpo y una vez que tengamos el tiempo adecuado con cada paciente, de que se haya logrado estabilizar y llevemos como mínimo un año, año y medio, que es lo que yo pongo un poco con los pacientes, y ver cómo reacciona cada cuerpo. Se puede bajar las dosis, se puede tener dosis de mantenimiento. Yo a día de hoy tengo pacientes que les bajo las dosis, pueden tomar cuatro veces por semana. Yo lo que hago también es bajar la dosis progresiva. No soy de que, bueno, ya tienes año y medio, te la bajo a tres veces por semana. No, vamos bajando poco a poco porque tu cuerpo está acostumbrado a una dosis y si le bajamos de un día para otro puede ocasionar shedding, puede ocasionar un efecto, un impacto, porque el cuerpo ante cualquier cambio y sobre todo con alopecia es bastante sensible y hay que ir bajando dosis poco a poco. Y es lo que yo hago con los pacientes. Ir bajando, sí que es verdad que a veces comienzo con cinco veces por semana, luego cuatro veces. Vamos viendo, por eso las visitas son importantes. Las visitas sucesivas para mí son importantes porque voy viendo cómo el paciente lo va llevando y cómo su pelo va reaccionando a esos cambios. También es importante que te diga que yo también a mis pacientes trato de la alopecia, cubrirla y atacarla por varios flancos. O sea, para mí la vía tópica es muy importante. La vía oral, por supuesto, yo creo que es una de las más importantes. La vía infiltrativa, bueno, la última opción que es el injerto, que en este caso yo no la, a lo que es medicación no la toco. Pero sí son importantes porque cuando atacas una y otra, cuando vas bajando dosis, esto te sirve al bajar dosis, pero sabes que por otro lado estás atacándola también, en el caso de tópico. Y eso me permite a mí bajar dosis y tener pacientes con dos miligramos a la semana. Que dos miligramos significan cuatro pastillas, porque si hablamos de la dutasterida es 0,5. Y eso me ayuda a mantener muchos. Y te hablo que tengo pacientes que tienen tres años, cuatro años con la medicación y hoy en día están con cuatro comprimidos a la semana. Gracias por todo, doctora. Y chicos, si queréis que la adricóloga también nos conteste sobre si es mejor medicación oral o medicación tópica, quiero que dejéis un fuerte like, obviamente, y un comentario. Muchas gracias y un abrazo.